No cabe duda que las fuerzas armadas allá en Estados Unidos son consideradas prácticamente de élite. Por decirlo en términos populares, son de las consentidas del gobierno y de la mayoría de los ciudadanos en ese país. Es por esto que el evento sobre el cual les voy a platicar hoy, que ocurrió entre la década de los 50 y los 80, con consecuencias posteriores, es una noticia que sacudió a la nación. Esto porque las víctimas directas de estos hechos fueron miembros del llamado USMC, United States Marine Corps, o el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, también conocido como Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que ocurrió, o mejor dicho, qué es lo que sigue ocurriendo aún hoy, relacionado a estos eventos? En un lugar conocido como Camp Légion, ubicado en el estado de Carolina del Norte, entre 1953 y 1985, el personal militar y sus familias bebieron y se bañaron en agua contaminada con toxinas, en concentraciones de 240 a 3,400 veces los niveles permitidos por las normas de seguridad. Se ha encontrado un exceso de 70 contaminantes en el agua potable de Camp Légion. Las fuentes probables incluyen solventes de una empresa de limpieza en seco que estaba cerca de la base, el uso de productos químicos en la base para limpiar equipo militar, y fugas en tanques subterráneos de almacenamiento de combustible. El principal contaminante fueron los compuestos orgánicos volátiles, conocidos como COV. Además de ser supuestos carcinógenos humanos, se sabe que los COV causan irritación en los ojos, la nariz y o la garganta, dolores de cabeza, pérdida de coordinación y náuseas. La exposición prolongada puede dañar al hígado, a los riñones y al sistema nervioso central. Algunos ejemplos son el percloroetileno, que se utiliza para la limpieza en seco, y el tricloroetileno, un desengrasante industrial. Otros contaminantes encontrados fueron el benzeno, que se encuentra en el petróleo crudo y es un componente importante de la gasolina. Se usa para fabricar plásticos, resinas, fibras sintéticas, lubricantes de caucho, colorantes, detergentes, medicamentos y pesticidas. También el cloruro de vinilo, que se utiliza principalmente para fabricar cloruro de polivinilo, que es una variedad de plástico que se emplea para fabricar tuberías, revestimientos de cables y material de embalaje. Con todo esto, hay mucha gente que se pregunta en la actualidad si los altos mandos militares estaban enterados de esta situación. De si sabían de los contaminantes que estaban presentes en las aguas del campo. Una empresa privada, contratada por los marines en 1982 para investigar la supuesta contaminación, advirtió repetidamente a los funcionarios de la base que el agua de Camp Lejeune estaba contaminada. Un representante de la empresa ha declarado que él y el químico base alertaron juntos al teniente coronel a cargo de los servicios básicos sobre la contaminación en julio de 1982, pero este se negó a discutirlo. Posteriormente, un químico de la compañía envió una carta al comandante de la base advirtiendo que los pozos de Camp Lejeune estaban envenenados, pero de todos modos se mantuvieron en línea. Más tarde, la empresa envió advertencias adicionales en diciembre del 82, así como en marzo y en septiembre de 1983. Increíblemente, los funcionarios marinos informaron a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en la primavera de 1983 que no había problemas ambientales en Lejeune y cuando la División de Recursos Hídricos de Carolina del Norte pidió a los funcionarios del campo los informes de laboratorio de la empresa, estos se negaron a entregarlos. La contaminación del agua de Camp Lejeune es uno de los casos más significativos de contaminación del agua en la historia de los Estados Unidos. El personal militar y las familias no sólo estuvieron expuestas a contaminantes a niveles de 240 a 3,400 veces más altas que los estándares de seguridad aplicables. Según el Departamento de Asuntos de Veteranos, casi 900 mil militares estuvieron expuestos al agua contaminada. Las afirmaciones científicas no han sido definitivas con respecto a los daños a la salud causados por los químicos presentes en el agua potable de Camp Lejeune. Pero, debido a que las personas expuestas a esos químicos están asociadas con varios tipos de cáncer y otras afecciones crónicas, la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades ha estado realizando estudios para determinar si existe un mayor riesgo de mortalidad por cáncer y otras afecciones crónicas. Si bien estos estudios hasta ahora no han producido evidencia definitiva, se han sumado al cuerpo de conocimiento con respecto a la causalidad. Según la Agencia para el Registro de Sustancias Tóxicas y Enfermedades, el personal militar y las familias que resultaron potencialmente dañadas por el agua potable no recibirán ningún beneficio directo de estos estudios, pero la información obtenida ayudará a avanzar en la investigación sobre este tema. El grado de peligro relativo a los contaminantes que se encuentran en el agua potable varía según la edad de la persona en el momento de la exposición, junto con la duración y la forma de dicha exposición. Los niños pequeños, las mujeres embarazadas y cualquiera que haya bebido agua de Camp Lejean corren en mayor riesgo. Las enfermedades mayormente asociadas con este hecho son sobre todo algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, la leucemia de adulto, la anemia aplástica, el mieloma múltiple, el linfoma no-Hotkin y tipos de cáncer como el de riñón, de hígado, de mama y de vejiga. Algunas otras condiciones no cancerosas asociadas con el agua potable contaminada son la enfermedad de Parkinson, la toxicidad renal, la infertilidad femenina y el aborto. En la actualidad hay varias firmas de abogados en los Estados Unidos que están buscando la forma de hacer justicia a las víctimas de Camp Lejean, esto a pesar de que ha pasado tanto tiempo. El Departamento de Asunto de Veteranos ha establecido una supuesta conexión de servicio con respecto a los efectos en la salud de la contaminación del agua de Lejean, brindando atención médica sin costo a los miembros del servicio que estuvieron en Camp Lejean desde el 1 de agosto del 53 hasta el 31 de diciembre de 1987. Sin embargo, estos beneficios no han brindado al personal militar afectado ni a las familias una compensación completa y justa por su sufrimiento. Esto se debió a una injusticia exacerbada por la prohibición histórica de demandar al gobierno por lesiones sufridas en el curso del servicio militar. Pero el 10 de agosto del 2022, el presidente Joe Biden firmó el conocido como el Pact Act de 2022, que habla precisamente del derecho que tienen las familias y los militares afectados de demandar al gobierno para buscar otro tipo de compensación. También esto borra una vieja ley del estado de Carolina del Norte que prohibía hacer cualquier tipo de denuncia o reclamo después de 10 años de ocurrido el evento. Evidentemente esto tiene más de 10 años y por eso también se incluyó en esta nueva ley. El propio presidente Biden dijo que le pedía a los veteranos quienes fueron afectados en aquellas décadas en Camp Lejean a que iniciaran su denuncia.